Eheheem Eheem ¿Qué? ¿Qué pasa? Eheem Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué? ¿Quién está hablando? No No puede ser Mo, 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 Morita, Mo, Morita No, no hay piso Chicos, 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 chicos Ah, la hicieron muy bien, ¿eh? Pero conmigo no pueden jugar de esta forma Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo que jugar de...? ¿Qué pasa? Ya sabía desde el inicio Que ustedes no son los payasos Que contraté, ustedes son Morita, Timo Y Dani, lo sé muy Muy bien Yo sabía desde el momento cero Desde que entraron a la puerta de mi mansión Que ustedes no son los verdaderos ¿Pero qué pasa? Ahora son todos míos ¡No! ¡No! ¡Pero chicos! ¡Venga, venga! ¡Corran, corran, corran! ¡No, no! ¡Estamos arrinconados! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡No tienen escapatoria, payasos! ¡No, no, no! ¡Hola chicos, chicos, chicos! Estamos aquí, encerrados aquí Estamos muy asustados ¿Se acuerdan del anterior capítulo? Que lo voy a dejar en la descripción Que nos atrapó el hater Bueno, estamos aquí Y no sabemos cómo salir Y la verdad es que yo tengo mucho miedo Pero Timo está más asustado que yo Solo que No sé qué hace ¿Qué miras? Morita ¿A dónde miras? No tengo No tengo cara Me la quitaron, morita ¿Cómo que no tienes cara? Si estoy viendo tu cara, Timo Ah, es que estaba acostado ¿Qué me pasa? ¡Estás parado, Timo! ¡Estás parado! ¡No tengo cara! ¿Qué tienes? Yo no tengo cara Se me descarició todo Me gustaría pegarte ¿Por qué me te gustaría pegarme, morita? No a la violencia No, no Pero pegarte de cariño ¿Sabes? Así, exactamente Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, morita Recién despierto ¿Qué es esto? Está Nos atrapó el hater ¿El hater? Sí Acuérdate Bienvenidos Una vez más A este juego El día de hoy Tienen que pasar la primera misión Y es Pegarle fuertemente a Dani Eso será la respuesta Y la solución Para abrir esa puerta Buena suerte, niños ¡Muere! No es cierto No es cierto, hater El hater dijo Que tenemos que pegarle a Dani Pero no No, 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 Dani ¿Qué? Pero yo Ya, 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 ya Tranquilos, tranquilos Espérate, espérate Déjame echarlo a maquinaria Perfecto Dani Abierto, chicos Escúchame ¿No tienes miedo? ¿Qué te jodes? Soy un perro Bueno, chao Ah, bueno Vaya con cuida Chicos Venga Tenemos que salir de aquí Antes que sea demasiado tarde A ver, escúchame Mírame, Timó Jalalo de las orejas Escúchame Estás aquí Estás con tu mejor amiga Y estás con Dani Que es tu mejor amigo también Vamos a poder salir de aquí Confío en ustedes Vamos, vamos Síganme, síganme Yo también te mire Vamos, espérate Venga, venga, venga Ustedes ahí Pásenle, pásenle, pásenle Da gusanito, da gusanito Vamos, chicos, chicos Vamos, vamos No olvides chistear Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Pase, pase Vamos, Timó Timó, vamos Tú puedes, Timó, tú puedes Tú puedes Vamos, una más, una más Dale, 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 dale Salta, salta, salta Acá te voy a dar Ahí está Hay otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, miren, miren acá, chicos En la parte de arriba hay una bocina roja Díganme si la ven Sí Bueno, a ese soy yo Bienvenidos al segundo nivel Aquí tienen que responder una de las preguntas más difíciles de toda esta misión Buena suerte ¿Quién es el más inteligente? Hola ¿Quién es el más inteligente, Dani? ¿Quién es el más inteligente? Escúchame, escúchame Reúnense aquí conmigo Reúnense aquí conmigo Reúnense, reúnense Un círculo de reunión Escúchame Listo, listo Tenemos que Tenemos que encontrar la respuesta correcta Porque tenemos que escapar y no nos puede pasar nada Sí, sí, sí Perfecto Yo sé quién es el más inteligente ¿Quién? ¿Quién? Pero no, no se avienten No te avientes No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, bonita! ¡Es el cerdo! No dejes que... No dejes que... ¡Venga, pégale, ve! ¡Pégale! ¡Sí, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, está esta buena! ¡Pégale, está que buena! ¡Vampiro! ¡Ay, está allá! ¡Jajaja! Bueno Cierra eso Bueno ¡Dani! ¡Dani! ¿Estás bien? ¡Dani! No, no, fíjalo Déjalo ahí, bonita ¡Buena! ¡Dani, luego! ¡Búrran ustedes, chicos! dice morita por eso oye que la respuesta soy yo que pasa antes de entrar acá si pase lo que pase morita yo quiero seguir siendo tu amigo si yo me muero te dejo mi canal para ti muchas gracias hay que liberarlo hay que liberarlo esperen me escuchan si esta es la misión que le llamo de amor aquí vamos a ver que tan débiles son en el sentido con su familia así que buena suerte y esa palanca es la salvación a el, tienen que saber hundirla bien si la presionan mal el va a morir, si la presionan bien se puede morir también buena suerte escúchame timo, 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 timo tenemos que tengo que hacer algo tengo que hacer algo para salvarlo voy a presionar voy a presionar ese palanco ok no, 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 no no, no voy a estar bien voy a estar bien no te preocupes por mi no, no, no ¿qué pasa? ¿qué pasa? no se va a pasar sí, 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 sí está bien, está bien está bien no le pasó nada no le pasó nada no está no le está está bien se fue se fue a otro cuarto está bien no le pasó nada dijo que luego dijo que luego lo vamos a ver en otro en otro lado pero si abajo hay lobo no, es una lava de mentira eso dijo él cuando se caía dijo es una lava de mentira así ¿me estás troleando para no sentirme mal? no, es que yo tengo como es mi hermano tengo poderes telepáticos entonces con él y le leo la mente y él me lee la mente y era como me decía no te preocupes marita y pum hola sí buena suerte porque lo que acaban de hacer puede ser o lo mejor o lo peor que pudieron hacer hasta luego escúchame escúchame Timo escúchame Timo sí, sí, sí ven, ven, ven tenemos que seguir tenemos que juntarnos con Dani e irnos de aquí va, va tenemos que encontrarla y la lava y la lava Dani, Dani lo lograste lo logró Timo ¿ves? somos un Mike y Tito venga, venga, venga vámonos, vámonos vámonos de aquí vámonos vámonos, vámonos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué pasa? chicos, miren mira ¿por qué se fueron? ¿por qué se fueron de los amiguitos? ¿qué tienes que decir los hater? ¿qué dice? no sé creo que el hater en esa parte no aparece me parece pero, espera que salga hola, buenas tardes llegamos a la parte final de esto esto depende mucho de ustedes si lo responden mal van a morir infinitamente si lo responden bien nos vemos arriba oh, ok ok, sí espérate estaba abrazando a Dani que estaba asustado yo también si eso saben abraza a algunos un trío un trío por favor ya bueno abrázense 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 nadie exactamente por eso no es la puerta esa no puede ser la respuesta esa no es porque nunca exacto no, ese es cierto es cierto mira, a ver la otra porque Milo ya no los quieren amiguitos pero ¿qué dices? pero nosotros seguimos siendo amigos pues sí es cierto nosotros seguimos hablando y seguimos siendo amigos ladra, guau guau, guau miau miau mira, ahí está esta, ni esta mira lo que dice esta es la respuesta espérate espérate ¿qué? bonita ¿questa? sí pronto vamos a sí sí van, Dani corre pasa corre 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 vamos corre mira, la escalera chicos, chicos llegamos a la escalera suban, suban sí, sí espera bonita bonita qué, 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 qué hablando de lo anterior qué hablando de lo anterior qué vamos a vol vamos a volver pues necesito que suban ahora mismo hola chicos si quieren si quieren que volvamos o algo tienen que dejar cinco mil likes ok sí, sí, sí cinco mil likes así también podemos salir de aquí sanos y salvos y podemos volver a vernos con mi hermano Raptor y también que no le pase nada ok es verdad, es verdad sí, sí, sí sube, sube ven, ven vamos estamos llegando estamos llegando estamos saliendo estamos saliendo sí, sí, sí sí, estamos en la cocina pero no 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 lo qué 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 es esto qué yo qué eres tú bravo 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 esto les ha salido muy bien pero solamente tengo que decirles algo y es que esto apenas comienza Tienen las llaves de la puerta Y se pueden ir cuando quieran Cuando quieran pueden salir Esta es su casa ¿Qué? ¿Nos vas a dejar así como si nada? Los voy a dejar así como si nada Pueden salir Chicos, no importa, no importa Escúchame, no importa, no hay que pensarla Tenemos que salir de aquí antes que sea demasiado tarde ¡Dani, ven! ¡Vamos! ¡Timo, corran! ¡Vámonos! Antes de que se vayan, buena suerte con el camino Hasta luego ¿Me dejas un like? Dejen un like Te dejo un like, mira, esa ¿Te suscribes a mí? También me suscribo a ti, pero primero sal por la puerta Que todavía no ha acabado ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Cruza, ponte, cruza! ¡Vamos para mi casa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Morita, morita, morita, morita! ¿Qué, qué? Esto no es la salida del... ¡Esto no! ¡Oh, no, 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 no! ¡El ese! ¡No, no! Ay, eso, chicos, no saben dónde están metidos Me los he traído a mi guarida secreta en la isla Que está mil kilómetros lejos Si quieren ver qué pasa después Vean el capítulo de la derecha Que está en el canal de Timo Si quieren ver a la anterior Vean el de la izquierda Que está en el canal de Morita Bueno, ¿qué dices tú, payasín? ¡No se los piden, jefe! ¡Claro que no! ¿Y tú, Yamín? Bueno, bienvenido